Empezaremos con un desayuno contundente, abadejo ahumado con huevos y espinacas al horno. Perfecto. Para el almuerzo, una reconfortante y cremosa sopa de tomate. Deliciosa. Servida con unas exquisitas tostadas galesas. ¡Qué maravilla! Esto eleva las tostadas con queso a otro nivel. Y mi hija pequeña Tilly me ayudará a preparar un estofado de ternera y cerveza con dumplings a la mostaza. Esta es la única forma en la que quiero que pruebes la cerveza. Seguido por una irresistible galet de pera y jengibre. ¡Huele esto! Tres platos deliciosos, sustanciosos y reconfortantes. Desayuno, almuerzo y cena. Empezaremos con un buen desayuno. Abadejo ahumado con huevos y espinacas al horno. Abadejo ahumado. Uno de mis pescados favoritos. Delicioso. Muy sostenible. Lleno de proteínas y ligeramente ahumado. Está ahumado sin colorantes, por eso no tiene ese intenso color amarillo. Así es mucho mejor. Ahora, espinacas baby. Es una espinaca muy joven, con mucho zinc y mucho sabor. Un chorrito de aceite de oliva, un poco de mantequilla. El aceite impide que se queme la mantequilla. Pueden parecer muchas espinacas, pero quedarán reducidas casi en dos tercios. Siempre que hago espinacas en mantequilla, abro la parte superior de mi molinillo de pimienta, para que la pimienta no salga tan molida. Cuando las espinacas se han reducido en dos tercios, le añadimos los cubos de abadejo ahumado. Estragón. Le dará un rico sabor a vinagre. Es bastante ácido. Separamos los pequeños brotes del tallo. Y reservamos esto. Lo utilizaremos cuando hagamos vinagre al estragón. Lo pondremos en el vinagre de vino. Picamos el estragón y lo añadimos a la crema fresca. Lo aderezamos. La mostaza a la antigua va muy bien con el abadejo. Increíble. Esta crema fresca a la mostaza acompañaría igual de bien a un pollo a la parrilla. El abadejo empieza a desmenuzarse. Como está ahumado, ligeramente curado, se hace enseguida. Ahora la crema fresca. Eso es. Esto es como el comienzo de un pastel de pescado perfecto. Pero en vez de poner masa arriba, lo que se horneará encima serán los huevos. Así conseguiremos una maravillosa costra de huevos. Apagamos el fuego. Ahora rompemos los huevos en el exterior. Un toque de pimienta. Recuperamos el resto de la crema fresca y ponemos una cucharada entre los huevos. Eso le añadirá cremosidad a las claras. Al horno a 180 grados durante 10 o 12 minutos. Mientras el abadejo y los huevos se hacen juntos, prepararé una sencilla guarnición de cebolletas. En las cocinas profesionales, los chefs se niegan a usar la parte superior de las cebolletas, pero a mí me encanta su sabor a verde. Es menos fuerte que el de la parte blanca. El aroma de la mostaza horneada es imbatible. Perfecto. Las espinacas casi se han fundido con el abadejo. Ahora una lluvia de cebolleta picada que le dará un toque muy sugestivo. Un desayuno sustancioso y con alma. Abadejo ahumado con huevos y espinacas al horno. Un plato lleno de proteínas y hierro que nos aportará la energía que necesitamos para empezar el día. Para mi almuerzo y mi cena necesitaremos ingredientes de enjundia. Estos son algunos de los que tendremos que aprovisionarnos. Elaborada con malta tostada, lúpulo, agua y levadura, la cerveza Stout Porter fue la bebida preferida de los barqueros del Tábesis del siglo XVIII. Y la vinculación con la comida de esta cerveza amarga y densa se remonta también muy atrás. No solo es la bebida perfecta para acompañar a una docena de ostras, funciona de maravilla en sopas, estofados, pasteles y tartas. Sebo, un ingrediente clásico inglés desde la Edad Media. Esta grasa dura y cerosa se forma alrededor de los riñones y el lomo de la ternera y el cordero. Hoy en día el sebo se sigue utilizando para darle una ligereza única y un sabor sutil, pero característico, a todo tipo de pasteles, tanto dulces como salados. Hoy prepararé unos tradicionales dumplings de sebo y mostaza para acompañar a un apetitoso estofado de ternera. El jengibre es una planta muy apreciada por su aroma y su sabor picante. En polvo le da un toque especial a pasteles, galletas y cerveza. Caramelizado puede comerse como si fuera una golosina picante. Y la raíz, fresca o en almíbar, le aporta un picor vibrante a muchos de los platos de la cocina asiática. Yo lo utilizaré de las tres formas para potenciar el sabor de un clásico maravilloso. La galette de pera y jengibre. Si pienso en un almuerzo con sustancia, me quedo con la sopa. Las sopas pueden ser ligeras y delicadas o cremosas y suculentas. Dan mucho juego, son prácticas y fáciles de preparar. Y para mi almuerzo sustancioso definitivo, me atreveré con una de las sopas favoritas de mi infancia, la sopa de tomates asados. Deliciosos tomates en rama. Cuanto más maduros estén, mejor saldrá la sopa. Para sacarles el troncho, ponemos el pulgar medio centímetro por debajo de la punta del cuchillo y lo hacemos girar. Es la única parte del tomate que no vamos a usar. Cebolla roja y ajo. Cebolla roja porque es más dulce que la blanca. Picamos finamente la cebolla y el ajo. Ya está. Tradicionalmente suele hacerse en el horno, pero es mucho mejor calentar primero los tomates y el ajo al fuego. Así, al meterlos en el horno, los tomates se asan y no se cuecen y ganan muchísimo en sabor. Seremos generosos con el aceite de oliva. Le dará sabor y brillo a la sopa. Sal, pimienta y una cucharadita de cayena para que pique un poco, pero menos que si usáramos chiles. Cortamos los tomates por la mitad y ahora les añadimos un poco de azúcar. Eso nos ayudará a intensificar su dulzor. Por último, un chorrito de vinagre balsámico le aportará un agradable y persistente toque de acidez a la sopa. Y ahora al horno. 20 o 25 minutos a 180 grados. Para que mi sopa sea aún más irresistible, la decoraré con un pesto de tomates secos. Machacaré los tomates en el mortero porque eso te permite controlar su densidad mucho mejor que una cuchilla que gira a mil kilómetros por hora. En una sartén seca tostamos unos piñones. Los tostamos a la temperatura máxima y los añadimos a los tomates. El aroma que desprenden es increíble. Parmesano. Lo rallamos bien. Ahora es cuando empieza a ponerse cremoso. Aceite de oliva virgen extra. No necesita sal porque el parmesano es muy salado. Y le añadimos un poco de aceite en el que se conservaban los tomates secos. Nos va a quedar un pesto extraordinario. Ya huelo los tomates asados. Voy a sagarlos. Ahora añadimos caldo de verdura o de pollo a los tomates. Un buen chorro, pero sin cubrirlos. En cuanto los tocas con la cuchara, los tomates se rompen. Ahora dejaremos que se hagan a fuego lento durante tres o cuatro minutos. Como quiero que queden un poco más cremosos, le añadiré nata. Lo removemos un poco. Si optamos por presentar un plato rústico, podemos aplastarlos así. Obtendremos una sopa de tomate con tropiezos que podremos masticar o podemos utilizar la batidora. La batidora desglasa lo que queda en el fondo de la bandeja y rescata los maravillosos sabores que se han quedado pegados. Delicioso. Para darle más robustez a mi almuerzo, prepararé una versión contundente de las tostadas galesas de queso que acompañarán a mi sopa de tomate. Tostadas galesas. Todo un clásico. Primero haremos un rú. 50 gramos de mantequilla y tres cucharadas colmadas de harina. Esta es la base del rú. Tradicionalmente suele usarse harina, mantequilla y leche. Pero en las tostadas galesas, la leche suele sustituirse por un buen chorretón de cerveza stout. Esto le dará un sabor fuerte, rotundo. Quiero que quede bien espesa. Disolvemos bien los grumos. Le añadimos una cucharada de mostaza de Dijon y lo aderezamos. La salsa Worcestershire le dará un agradable toque picante y realzará su sabor. Esto huele estupendamente. Casi se me saltan las lágrimas. Genial. Una tostada galesa no sería una tostada galesa sin añadirle un buen queso. Yo usaré un exquisito cheddar Montgomery, que va muy bien con la cerveza. A la cazuela. Es importante añadirlo mientras el rú está caliente para que se derrita el queso. Y ahora, el pan. Yo prefiero un buen pan rústico, de pueblo, que esté a la altura de lo que le viene encima. Tostaré el pan por los dos lados para que quede rico y crujiente. Extendemos la deliciosa y especiada mezcla de queso y cerveza. Y rallamos un poco de queso por encima. ¡Qué maravilla! El queso rallado se funde al entrar en contacto con la mezcla. Un chorrito de Liam Perrins. Y lo ponemos al grill durante 90 segundos. Una deliciosa y cremosa sopa de tomates asados. Me recuerda a mis días de escuela. Mentía y decía que estaba enfermo para tomar un plato de la sopa de tomate de mi madre. Ya sé que eso está mal hecho, pero os aseguro que merecía la pena. Ahora, mis tostadas galesas. ¡Qué maravilla! Esto eleva las tostadas de queso a otro nivel. Una cremosa sopa de tomates asados con un pesto de tomates secos, servida con unas deliciosas tostadas galesas. Voy a llamar para decir que estoy enfermo. A continuación prepararemos una cena sustanciosa que dejará saciado hasta al gigante más hambriento. Un apetitoso estofado de ternera con dumplings de sebo y mostaza. ¿Qué tal sabe? No puedes comer más. Y una galet de pera y jengibre para chuparse los dedos. Mira esto, cariño. Tiene buena pinta. La mayoría de platos con sustancia que conozco tardan en hacerse. Recetas con ingredientes tradicionales y de mucho sabor que se dejan hacer a fuego lento durante horas hasta que el resultado nos sabe a gloria. Es el tipo de comida que nos aporta energía y nos protege contra el frío del invierno. Para mi cena sustanciosa definitiva prepararé un plato cuya receta debería estar en todas las casas. Un delicioso y nutritivo estofado. Mi favorito es el estofado de ternera y cerveza con dumplings a la mostaza. Hoy me ayudará en la cocina mi hija pequeña, Tilly. ¡Tilly! Lo primero es lo primero. Quiero que adereces la carne. Una buena cucharada de harina. Mezclalo. ¿Lo mezclo? Sí. Buena chica. ¿Para qué sirve la harina, papá? La harina ayuda a que se dore la carne. Y también le aporta sabor y espesor al estofado. Parecen malvaviscos. Tienen un aire los malvaviscos, ¿verdad? Fíjate en el tamaño de esos trozos de ternera. Sí. Cortaré las zanahorias. En trozos del mismo tamaño. Del mismo tamaño, exacto. ¿Para que se hagan al mismo tiempo? Exacto. Estos son cebollas perla. Las pondré enteras. Todo tiene que estar al mismo tiempo en el fuego para que no se queme nada. No sería la primera vez que se te quema el ajo. Matilda, me prometiste que no lo mencionarías. ¿Qué es esto? Tomillo. Tomillo. ¿Y esto? Hojas de laurel. Laurel. Chica lista. Un chorrito de aceite. Lo primero, la carne. ¿De acuerdo? Bien. ¡Qué color más bonito! Es un color precioso. Ahora la zanahoria. El tomillo. Buena chica. El ajo. Las cebollas perla. Bien. Lo mezclamos bien todo. ¿Es fácil hacer un estofado, papá? Hacer un estofado es muy fácil. Siempre y cuando lo hagas con cariño. Ha cogido un tono dorado estupendo. ¿Eso es cerveza? Es cerveza, sí. Así desglasaremos la sartén. La cerveza ayuda a que la carne quede más tierna y le aporta un sabor delicioso. Esta es la única forma en la que quiero que pruebes la cerveza. En un estofado. ¿De acuerdo? Quiero que le añadas un par de cucharaditas de tomate triturado. Bueno, mejor tres. Porque está muy rico. Y ahora el toque final. Cubriremos la ternera con caldo de carne. Revuélvelo bien, por favor. Está riquísimo. Y todavía no está hecho. Cuando sirves el estofado, ¿sirves también la verdura? Claro. ¿Se va a quemar el ajo? No. Disculpa. Bien. Siempre hay que tapar la cazuela. Pero no del todo. Para que pueda respirar. Exacto. Y para que la carne no quede aguada. Al horno a 150 grados durante dos horas y media. Y ahora, ya puedes centrarte en tus deberes. ¡Qué divertido! Ha llegado el momento de combinar dos clásicas recetas a base de patata. Patatas rellenas de col y asadas dos veces. Empezaremos asando a 180 grados unas patatas grandes en un horno precalentado. Cortamos la tercera parte de una col de saboya. La salteamos en mantequilla y le añadimos un poco de agua hasta que quede pochada. Al cabo de media hora, las patatas deberían quedar crujientes por fuera y hechas por dentro. Las cortamos por la mitad y sacamos la carne blanda del centro. Hacemos un puré con un par de nueces de mantequilla. Lo mezclamos con la col y lo aderezamos al gusto. Volvemos a poner la mezcla en las pieles de patata y las metemos al horno durante 10 minutos más o hasta que la parte superior quede crujiente y dorada. Dos clásicas recetas a base de patatas juntas. Patatas rellenas de col y asadas dos veces. ¿Has terminado los deberes? Sí. El estofado se está haciendo. Estupendo. Así que nos pondremos con nuestra deliciosa tarta de pera. Lo estaba deseando. Tú y yo, chef, prepararemos las peras. Si tú las pelas, yo las cortaré en cuartos. Las peras se ablandan enseguida en el horno. Así que cuando las usemos en una tarta, tendremos que ponerlas enteras, partidas por la mitad o en cuartos. ¿Qué hay aquí? Jengibre. Jengibre en almíbar. Hoy usaremos jengibre en almíbar y jengibre fresco. Añadimos el jengibre en almíbar y un poco del almíbar del tarro. Buena chica. Y un poco de azúcar moreno a las peras. Y ahora rallamos un poco de jengibre fresco. Eso es. Es diferente rallar el jengibre porque no cae como el queso. No. Y ahora un poco de limón. De corteza de limón. Corteza de limón rallada. Bien. Y ahora quiero que lo remuevas todo muy bien. Esto es una masa dulce. Puedes comprarla hecha o hacerla en casa. Es muy fácil. Déjame el dedo. Este es el centro. Quiero que vayas poniendo las peras a su alrededor. Así, en círculo. Es difícil, ¿verdad? Porque las peras se resbalan por todas partes. Pintaré el exterior de la masa con huevo y te enseñaré un truco. La levantamos. ¿La yema de huevo actúa como si fuera cola? Exacto. Hacemos unos pliegues con la mano para que la masa forme una especie de concha. Como si fuese un monedero. ¿Vas a hacer algo con las peras que sobran? Claro. Iremos poniéndolas aquí. Ponemos el jengibre fresco y unos trocitos de jengibre en almíbar. Y ahora le daré unas pinceladas... ¿De tu cola? De mi cola por encima. La última tarea de Tilly será espolvorear la tarta con azúcar glas. Se caramelizará y dará un bonito color a las peras. Parece nieve. ¿A que sí? Además, gracias al azúcar glas, la masa también adquirirá una preciosa pátina brillante. Por último, el limón por encima. Sacamos esto. Al horno a 180 grados. ¿Hueles la carne? ¡Qué delicia! ¡Guau! Se ha reducido un poco, ¿verdad? Sí, mira. Y ahora quiero que... Estaba deseando que me lo pidieras. ...que lo pruebes. ¿Qué tal sabe? No puedes probar más. Bien. Los dumplings. Harina, por favor. Usaré harina con levadura para que queden más esponjosos, pero si os gustan los dumplings duros, usad harina normal. Ahora el ingrediente principal, el sebo. Así los dumplings quedarán más jugosos. Gracias. Añadimos una dosis generosa de mostaza de grano entero. Dos dedos. Muy bien. Empieza a dar vueltas con los dedos mientras yo vierto un poco de agua caliente. Tus dedos son ahora como una batidora. Se me están cansando. Ya. Y ahora utiliza toda la mano. ¿Así? Para que se mezcle todo bien. Te enseñaré cómo hacerlo sin mancharte. Espolvoreamos harina en las manos. Frótatelas. Ya verás cómo sale todo. Pues sí, tienes razón. ¿A que sí? Ya tenemos la masa para los dumplings. ¿Está blandita? Un poco de harina en las manos. Bien. Hacemos un rollito con la masa. Y ahora quiero que hagas las bolitas con las manos. Eso es. ¿Percibes el olor de la mostaza? Huele. Vamos. Siempre me haces lo mismo y siempre caigo, ¿verdad? Y ya está. ¿Quieres olerlo? Sí, por favor. Tilly. Y ahora con cuidado. Como si fueran las horas de un reloj. Y uno más en el medio. Lo meteremos 20 minutos al horno para que se hagan los dumplings. Y ahora, si me abres el horno, sacaré la tarta. ¡Qué bien huele! ¿A que sí? Nuestra tarta de pera lleva 35 minutos en el horno. Mira esto, cariño. ¡Qué buena pinta! ¿Quieres que empiece a espolvorearla? Sí, por favor. Con cuidado. Por todo. Buena chica. Con pequeños golpecitos. A los demás les va a encantar. Parece una tarta nevada. ¿A que sí? Buen trabajo. Y ahora, llévala con mucho cuidado a la mesa. Aquí ha quedado bonita. Impresionante. Bien. Voy a vigilar los dumplings. ¡Mira! ¡Qué emoción! Han doblado en tamaño. ¡Guau! Es verdad. Un toque final de perejil picado y el estofado está listo para ser servido. Me gustaría probarlo antes de irme. Solo para estar segura de que ha quedado bien. Sí, tenemos que estar seguros. Hemos cocinado un delicioso y nutritivo estofado de ternera con dumplings. Lo acompañamos con las patatas asadas dos veces y el plato está listo. Esta es mi cena con sustancia favorita. Un reconfortante estofado con dumplings a la mostaza y patatas asadas dos veces en su piel. Y para satisfacer a los paladares más dulces, una deliciosa galeta de pera y jengibre.